Un lindo tema de un popurrí, de un popurrí que vamos a trabajar en ese momento y que muchos de ustedes han tenido la oportunidad de escucharlo con el audio perfecto. Así que, vamos a bailar. Esto es el señor Freddy Rola. Y hoy quiero dedicar este tema para el Jaffer, que cómo le gusta esta linda canción del Perú. Ahora para recordar a los grandes pioneros de los sonideros en Puebla, Sombras de la Pandera, Sonido Arce 3, Junior Disco 87, Sonido Super Chiles, Sonido Colombia de Peter, Sonido Boogie, todos los amigos solideros, Agus Jara, toda la hermandad solidera de antaño. Y entre tus brazos estoy llorando, mirando aquel camino sin final. Y eso es dedicado para el flamite Somor. El más sabroso. Somor, Cris. Ya dije para el flamite Somor, Cris, que no oíste speech sordo. Algún día llorarás, como hoy lloro por ti. Algún día llorarás, como hoy lloro por ti. No importa que tus ojos no me miren, ¿Qué importa si te marchas? Recordando al Salón Cuatro Lunas, en la 20 de noviembre. No interponerme en tu cama. Es el güey te ven y nacía. El increíble, sólido Samurái. ¿Cómo dices? Muy tarde será ya, de un nuevo amor. Pero ¿qué tal el lunes? Entonces llorarás, como lloro por ti. Muy tarde será ya, de un nuevo amor. Ni nos peló el lunes. El más sabroso. Entonces llorarás. Ay sí, como estaba mi tío. Muchos nos critican, muchos nos odian. Él no nos importa. Contigo haremos historia. Callejeros del sabor. Esta noche, ya ferenales, champa, Cris, Monzo, Pijines. Todo el hermoso San Poblito, Xochitl. 25 de agosto. Ayer nos vemos en el Salón de la Alegría. Invita a la linda Maggi. Muy tarde será ya, de un nuevo amor. Entenderé, entonces llorarás, como lloro por ti. ¡Muy tarde será ya, de un nuevo amor. ¡Muy tarde será ya! chiquillas de tri, siempre el Miguel, Miguelazo, Miguel Martínez, para el chivo a Jimmy Campbell, todos los bachitos Cruz de Castilacra, el coruco, para el charrusco a su amor, Siria, el pequeño champion, otro vendrá, recuerda Luba, si una chiquita nos ignora, otra ya vendrá, que no tenga tío famoso, el increíble sonido samurái, saludos a la yuga, crazy, fobia, yuana, pequeñas queens, amor, 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 eso es samurái de Agua Santa, esa noche, así como su presión, mi herida curó, amiga, amiga, si una monja se va a ser, la guapísima Chiquis, esa muñeca Flexi Siux, Ale Sala, su nena Yadira, todos los cuellos negros, si una monja se va a ser, no lo busques más, pídele al señor que sea feliz, amigas, si una monja se va a ser, no lo busques más, pídele al señor que sea feliz, no lo busques más, pídele al señor que sea feliz, amigas, no lo busques más, pídele al señor que sea feliz, amigas, gasolinera, Elvis, para los famosos, Tarcilo, la flaquita Jazz, como recordaré, ese verano de amor, como recordaré, ese verano de amor, el más sabroso, siempre recordaré, ese verano de amor, donde decimos adiós y no hasta pronto, todos los traviesos locos, chamaques chupitos, Rafita Bebé Randy, y mi gato el todo, siempre recordaré, ese verano de amor, el más sabroso, como dice, siempre recordaré, ese verano de amor, el más sabroso, el más chingón de los sonidos, el pillín y el West, Tony Cranchas, Chuli Movin, Memo Bim Borrón la Chiquilín, Beto y mi rayito, Chacala, Luquinenes, Primos Dice Budas de la Libertad, Yuseli de Huancancicco, Andrea, la dama de negro, Cintia Sani, Chaparrita de Sabor, Ese Poca Luz, Mi Chabaco, el pillín, sabroso, para antídoto colombiano, sonido, antídoto colombiano, el grillo de loca Z, el más sabroso, y jazz de la loca, porque no vienes, porque no vuelves, Pachitos Plus, Chimo Carpegazo, Ymi Giovanni de San Miguel, Pato Chimo Mimayines de la 25, Flama y Sabor Adri, Chica sin control, y otra gato, Araganes de la Carcaña, Chely Sosa, Yuseli de Huancancicco, Hermanos Cadenas, Andrés y Ferri, también la pequeña Jenny, Balachona de Amozón, Monchi y Rebeca, San Felipe de Huancancicco, El más sabroso, El más sabroso, Mi vida, mi mundo eres tú, Ese es todo, El agua que calma mi ser, De día tu calor me da, El más sabroso, 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 Tu calor me da, Y en noche tú la luz que va, Ilinando mi camino, Baby Pandera, Nucichona, Richard, Black drops, El más sabroso, la hermosa Josh, Super阿Lache, Carrero, Cromo, Panda y Tocino Garocho y Muñeco Daiger Estelares del Sabor El más sabroso Para el Flamita Es Amor Andri Esa noche El más sabroso Ajá Ajá El Pocurrillo Naras Qué bonito tema amigos nuestros Estos son los grandes temas La música que en ese momento Se bailaba a todo lo largo y ancho De la bella ciudad de Puebla La música de antaño Sonido Samurai